Hola, buenos días. Es un gusto estar con ustedes para explicar qué es el código QR y cómo podemos aplicarlo en las artesanías. Leonardo Uriel Lozano es ingeniero en sistemas egresados de hotel, actualmente cursando la maestría en dirección estratégica de Capital Humano en la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Su desempeño profesional se desarrolla como consultor máster y ha elaborado para las instancias del gobierno como son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, Conagua, PGR, FEPADE y actualmente en el INDI. Y también es director de su propia empresa, Design Eating. Su experiencia en la aplicación de sistemas como especialización de soluciones Exchange, LineHead Web App, SCOMP y director bioactivo. El ingeniero Lozano nos explica brevemente qué es el QR y cómo puede ser un mecanismo informático o de aplicación para hacer más eficiente el comercio, la ubicación, información y sobre todo las puesta en marcha de iniciativas vinculadas con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hacienda. No sé si has visto los códigos QR como el que aparece aquí en pantalla y si realmente sepas qué son. Bien, primero hay que entender que este código QR o Quick Response en realidad es algo similar a lo que es el código de barras, simplemente en lugar de tener una sola dimensión como es el número del código de barras, tenemos dos dimensiones, lo cual nos permite almacenar mucha más información en ellos. Además, por su naturaleza, bueno, pues tienen la capacidad de recuperar información perdida o al menos son más robustos. Si en un código de barras pues te faltan los últimos dos números, ya no hay forma de que sepas qué producto era o qué información tenía. Sin embargo, en el código QR pues sí puede haber cierta pérdida porque esté doblado, porque no se vea muy bien, porque esté borroso y aún así la puedes recuperar dependiendo de las versiones, ya que los códigos QR tienen diferentes versiones que les permiten tener diferentes funcionalidades. Como ya lo dije, en realidad existen diferentes versiones, sin embargo, todas funcionan más o menos de manera similar. Si ustedes ven el código QR, bueno, en realidad van a notar que tiene tres cuadros muy particulares en las esquinas. Estos cuadros en realidad para lo único que sirven es para ayudar a obtener la información de la posición en la que está el cuadro, para que no importe tanto si lo lees un poquito de lado, etcétera, vas a saber cuál es el derecho, cuál es el revés y eso te permite leer la información. Junto a estos tres cuadros en las esquinas, bueno, pues lo que vamos a encontrar son ciertos códigos que obviamente pues no son entendibles a simple vista, pero cualquier software que tú tengas en un smartphone, pues va a poder identificar qué versión es, qué tipo es y qué información, bueno, qué tipo de información contiene el resto del código. Ese es el funcionamiento más básico, sin entrar a detalles, hay muchos algoritmos para leerlos, dependiendo del programa que tú tengas, bueno, pues hará la selección automática o te pedirá que tú lo elijas, pero bueno, por lo general es automático, ¿no? Al leer estos tres cuadros en las esquinas, bueno, el programa automáticamente sabe cómo interpretarlo. La verdad es que funciones tienen muchísimas, lo interesante es que estos cuadros fueron, a pesar de que fueron diseñados desde 1994, bueno, en los últimos años es cuando han acarreado mayor fuerza y esto se debe a que precisamente los smartphones, bueno, pues ahora bajamos una app y tenemos la capacidad de estarlos leyendo y debido a esto, bueno, pues ahora tienen muchísimas funciones, pueden almacenar no solo un número como el código de barras o algunos datos de texto, sino que también puedes tener textos SMS automáticos, direcciones web e incluso por ahí ya imágenes y cosas de este tipo. De hecho, uno de los usos más interesantes que se les está dando esto, bueno, pues es en edificios inteligentes, ya que nos pueden dar información que no es visible a simple vista, ¿no? Entonces tienen información escondida que nos ayuda a identificar qué se hacen ciertas habitaciones o decirnos cuál es el horario, por ejemplo, de alguna habitación. Aparentemente, parecería que estas características constituirían un conflicto de innovación para la utilización de las nuevas tecnologías por parte del artesano en el proceso creativo como parte de su producción y comercialización. Sin embargo, la intención de haber articulado este capítulo en el primer encuentro internacional de cerámica en Hidabo es justamente mostrar estos trabajos y de su creatividad de aplicación al sector artesanal y por ello podemos ver cómo pueden resultar perfectamente compatibles unas con otras y de hecho pueden suponer una ventaja en un mercado tan global y competitivo como el actual. La nueva utilización de las nuevas tecnologías en los núcleos familiares artesanales, en las pequeñas y medianas empresas, permite dotar al trabajo artesanal de gran flexibilidad, generando oportunidades de negocio, oportunidades que también se unen a los valores añadidos tradicionales de la artesanía, como la máxima calidad de producción única y el atractivo artístico y turístico en el que también esté apoyada hoy más que nunca con la Cámara de Comercio de Hidalgo y otros participantes. Pensemos que en el último año el uso de las nuevas tecnologías y el comercio electrónico ha aumentado en un 30% entre las pymes y las micropymes debido a la crisis de la venta en los mercados tradicionales y ver lo que para muchos sería un simple código QR podría ser más que lo que se ve, es decir, el adquirir un producto con el código podría guiarnos al sitio oficial donde el turista o comprador pueda tener una experiencia que beneficia aún más su estancia y su propio objeto artesanal. Por ejemplo, un collar artesanal podremos encontrar un código que al escanearlo en cualquier smartphone nos dará información clara de comercios y empresas participantes, de los beneficios y propósitos del programa y de los principales actores y promotores. En pocas palabras, asociar con creatividad las aplicaciones y simplificación de alta información de la artesanía, comercios, turismo, de la tradición es ahora portable con la artesanía inteligente en todo aspecto o producto cerámico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!